Oficina de gestión, Adriana, ¿cuál es el servicio que van a prestar a la gente? Bueno, estamos inaugurando, abriendo hoy las oficinas de enlace de gestión para toda la comunidad de Ciudad Juárez, que son el distrito 1, 2, 3 y 4. Aquí estaremos los diputados Ignacio Duarte, Luis Murguía y su servidora. Aquí estaremos de lunes a sábado para abrirle las puertas a toda la ciudadanía para cualquier tipo de gestión. Estamos a sus órdenes. ¿Qué servicio concreto se puede ofrecer ya a la gente? Que vengan a la oficina, ¿a qué adres? Bueno, tú sabes que mucha gente tiene problemas tanto con el agua, con la luz, con las escuelas, con el gas, lo que se vaya necesitando ya que cada familia tiene diferentes problemas. Aquí estaremos para todo lo que hay en nuestro alcance que se puedan atender. Al igual que ahorita les haremos saber lo de las comisiones, que ya tenemos las comisiones. A mí me tocó la de, voy a ser secretaria en Educación. Estoy como integrante en lo que es comunicaciones y lo que es la ganadería. Al igual que quedé como vicecoordinadora de los empresarios, que es toda la vinculación contra empresarios y cámaras. Ya estamos hablando de Cana Sintra, de la Canaco. Yo voy a hacer el enlace directo para la cámara de diputados. Hace unos días estuviste en la zona de Janos y de Casos Grandes, viendo el asunto del agua y de los campesinos. ¿Van a poder atenderlos desde esta oficina? Ah, no, por supuesto. Y al futuro, yo les haré saber, yo creo, unos 15 días más, también tendremos otra oficina allá en mi distrito. Gente, yo prometí en la campaña, me comprometí con la gente, que lo haríamos así y así se va a hacer. Sin embargo, hoy estamos aquí, Luis, Nacho y yo, para seguir unidos. Vamos a seguir unidos, pero que sepan que aquí vamos a estar los tres. Independientemente de cada distrito, aquí atenderemos a toda la comunidad de Ciudad Juárez.